Hola a todos, hoy les traigo tres propuestas para que puedan realizar unos aretes hermosísimos de una forma fácil, rápida y sencilla. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle clic en la campanita para que les puedan llegar notificaciones de nuevos videos y seguirnos en nuestras redes sociales. Bienvenidos. Les voy a mostrar mi organizador que me encanta, como ven tienen los seguros. De esta forma pues me ayuda a mantener las cositas que tengo dentro de él bien seguras. Entonces aquí tenemos varios compartimentos y podemos también como agrandarlos según el espacio que queramos utilizar. Yo los tengo aquí seleccionados, por ejemplo tengo los topos, las herramientas, acá tengo unos dijes, en esta quiero colocar solo las cadenas, aquí tengo los dijes en filigrana y unas medallitas. Me encanta porque puedo separarlo y como les había dicho también puedo agrandar o disminuir según lo que necesite guardar en este momento. Y también me encanta tener las cositas en bolsitas, como vemos aquí, entonces así puedo, si voy a costear algo, ya sé cuál es el código, cuál es el precio, entonces queda muy fácil. Entonces les quería mostrar el organizador que estoy utilizando en este momento. Para el primer arete los materiales que vamos a utilizar son dos dijes de poliéster a gogo, dos cristales oval 18x13 de Swarovski, unos settings oval 18x13 con argolla, dos cargadores de 3.8 milímetros y dos argollas de 3.5 milímetros. Bueno, les quiero mostrar también este disco de silicona, a mí me encanta trabajar con él cuando no estoy segura de qué cristales quiero colocar en los settings. Como ven los settings tienen como unas uñitas, cuando les coloco los cristales pues debo cerrarla, entonces para no estar manipulando tanto las uñitas y si no estoy segura de qué cristal voy a trabajar, me encanta trabajar con esta gomita, hago una bolita, la coloco aquí, cojo el cristal, esto es cuando están diseñando y todavía no están seguros. Pueden ver, no he manipulado las uñitas, no las he cerrado, simplemente quiero saber si el cristal que voy a trabajar pues va acorde con el diseño para no manipularlas. Entonces si ya estoy segura pues simplemente ya le quito la plastilina o la silicona y lo trabajo. Entonces lo primero que vamos a tomar es el cristal, lo vamos a colocar dentro de la caja, si ella viene un poquito cerrada, si lo movemos despacio, hacia afuera las uñitas para que entre perfectamente el cristal. Una vez lo tenga en la mitad, voy a cerrar las uñitas con esta parte de aquí de la herramienta. La hago como presión hacia adentro para que me pueda sostener el cristal. Hay unas uñitas que vienen más largas, otras vienen más corticas, simplemente les hacemos un poquito de presión y ya, y ahí ya la sostiene. Vamos a tomar ahora los cargadores, los vamos a abrir, le vamos a hacer un poquito de presión hacia afuera y vamos a colocar el dije de poliéster. Aquí cerramos, podemos cerrar con las manos. Como ven, él tiene también aquí un portadije, esta argollita de acá, pero yo no la voy a necesitar, entonces la corto. Y voy a coger las argollitas pequeñas, la coloco dentro de la argollita del setting y en la argollita del cargador y cierro. Como ven, en tres pasos hicimos un arete que es súper lindo, súper fácil de hacer porque la idea es que con todos los materiales que tenemos disponibles podamos realizar accesorios súper lindos. Bueno, y aquí ya hemos terminado el arete. Miren cómo se ven de lindos. Y el cristal de Swarovski le da un brillo súper hermoso al arete. Bueno, para nuestro segundo par de aretes vamos a utilizar dos dijes hoja rota en golfing, dos cargadores de 3.8 milímetros en golfing, un par de aretes settings con argolla lágrima 14 por 10, dos cristales de Swarovski en forma de lágrima 14 por 10, dos argollas de 3.5 milímetros y dos lágrimas de Swarovski de 22 milímetros. Bueno, se me ha olvidado mencionarles que a mí me encanta trabajar con este pañito cuando trabajo con cristales porque me los protege, no tengo miedo, no me da miedo que se caigan porque no se van a quebrar ni se van a rayar. Entonces este pañito es ideal también para trabajar con cristales, con Miyuki, bueno, me encanta además que es fácil de llevar a cualquier lado. Vamos a empezar colocando el cristal de Swarovski, la lágrima, en el setting. Y una vez ya lo tengo cuadrado, comienzo a doblar las pestañitas. Entonces me ayudo con la herramienta, comienzo a doblar para que él me la sostenga. Yo pues no le coloco nunca pegante, pero si ustedes quieren, lo pueden pegar, lo pueden pegar y una vez ya le hayan colocado el pegante, pues ahí ya comienzan a doblar. Yo la verdad es que no les coloco nunca, sino que directamente duro las pestañas. Bueno, cuando ya he terminado este, cojo el cargador, lo abro y voy a colocar el cristal Swarovski, la lágrima de 22 milímetros y cierro aquí. Este también tiene aquí el portadije, pues como les dije en el anterior, yo se lo quito porque ella viene soldada y lo que necesito es utilizar una argollita más pequeña. Este es el orden del arete. Cojo la argollita y voy a unir el dije y el cristal de Swarovski. Como ven, son aretes súper fáciles de hacer. Cojo la otra argolla, entonces abro, voy a colocar la última partecita y cierro aquí. Como ven, lo terminamos y aquí yo ya había hecho el otro, entonces miren cómo queda. Ya tenemos el par de aretes. Les voy a recomendar, estas mariposas son las Magic Pack, son ideales para los aretes largos o pesados. Aquí en el video van a encontrar también un enlace donde pueden ver cómo se utiliza. Son ideales porque el arete en la orejita no se nos va a ver como descolgado ni nada. Ese sería el sentido en que les se coloca la mariposa. Se los recomiendo. A mí me encanta. Bueno, para nuestro último par de aretes vamos a utilizar los siguientes materiales. Dos cristales Swarovski de 18 milímetros, dos cargadores de 3.8 milímetros en golfi, dos marcos de filigrana de 16 milímetros, un par de topos en golfi en forma de caracol, dos argollas de 5 milímetros y dos argollas de 3.5 milímetros. Lo primero que les quiero contar aquí es que este topo es súper lindo y además como vemos aquí el pincito es blanco, pero este pin es blanco porque el pin es en acero. A muchas personas les gusta que el pin sea del mismo color del resto del topo y esos son en bronce. La característica más importante de estos pines en acero es que no da alergia. Entonces yo se los recomiendo mucho que trabajen siempre con los topos que tienen los pines de acero. A mí me gusta, me encanta. Además las clientas también les gusta porque no les va a dar alergia. Pues a la gente le gusta que se vea todo dorado, pero pues esta parte casi nunca se ve y realmente el beneficio para uno es mayor. Vamos a coger el cargador y como hemos visto en los otros, yo le quito esta partecita porque no la voy a utilizar. Apro de una vez aquí el cargador para colocar el cristal y cierro, hago presión con los dedos. En esta parte de acá vamos a utilizar la argolla, la grande, la de 5 milímetros. Entonces aquí abro y la vamos a colocar dentro del marco. No la voy a colocar en una de estas que sería lo ideal porque el centro no me cuadra ninguna de las, como de los aritos que tiene aquí la filigrana. Aquí es donde voy a colocar el topo, en esta argollita de aquí, pero si yo lo llego a colocar en una de estas pues me va a quedar torcida, entonces por eso voy a utilizar una argolla más grande y la voy a colocar dentro del marco de filigrana. Entonces él automáticamente por el peso pues se me va a acomodar en la mitad. Y aquí ya coloco el cristal. Cierro. Y aquí vamos a coger la argollita pequeña, la abrimos, la voy a colocar en la argolla que tiene el marco y aquí ya coloco el topo. Y cierro. Como ven hoy hicimos tres aretes súper fáciles de realizar, sencillos y hermosos. Bueno, aquí ya terminamos el último par de aretes del video. Como ven quedaron súper lindos, me encanta, me encanta la combinación, el color del cristal. Hoy hemos hecho tres aretes fáciles, sencillos de realizar y con mucho diseño. Espero que les haya gustado y así terminamos nuestro video de hoy. ¡Gracias!